Bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y que bueno que estamos aquí en la casa del Señor, y vamos a ayudar al Señor, pero tenemos peticiones que presentar y queremos orar, pero antes tengo que darle gracias a Dios porque vi a Lucian por ahí, Dios te bendiga Lucian, ella joven que está allí, está aquí que nos visita esta noche, que gozo, que alegría, ¿hay alguna otra visita aparte de Lucian? ¿alguna otra visita por acá? Yo presenté a Lucian porque la conozco, y me goce verla que Rafael, la verdad, le hizo la invitación de que bueno que ya ha llegado una joven que hay que evangelizar, seguir evangelizando, le llama mucho al Señor. En esta noche queremos orar por Michael Smith, este joven de 16 años, tuvo un accidente automovilístico, y oramos por su papá también, porque su papá tuvo que dar un viaje a Brasil, y no ha podido estar con su hijo. Queremos orar por él, que tuvo este accidente, pero por su papá, para que pueda llegar donde está su hijo. Yo creo que es angustioso saber que un hijo está pasando por un proceso como este, y que papá no puede estar, o mamá no puede estar. Entonces es que vamos a orar tanto por el joven, como también por su papá, que es bien importante, vamos a llevarle oración. ¿Hay alguna otra persona en esta noche que necesita la oración? Amén. Vamos a dejar, deja tu mano en acto. ¿Alguna otra persona más que necesita la oración? Dios es bueno. Usted está levantando su mano, como usted cree. Que Dios es poderoso para orar, para orar en esa necesidad. Amén. ¿Usted lo cree conmigo? Amén. Levante sus dos manos al cielo. Y vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos en tu presencia, adorándote. Y estamos en tu presencia en esta hora para presentar estas peticiones. Este joven, Señor, Michael, que ha tenido este accidente automovilístico, lo presentamos a ti en este momento. Creyendo, Señor, que tú estás allí con él. Y que tú le das la fortaleza. Y que tú le restauras por su papá, que está a distancia. Yo te pido que tú le abras puertas. Que él pueda llegar donde está su hijo. Y en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira estas manos que se han levantado en esta noche, Señor. Cada uno de estos hermanos y hermanas tienen una necesidad particular. Pero qué bueno es saber que tú todo lo sabes y que tú todo lo puedes. Cuando venimos a ti, Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y lo hacemos creyendo. Y lo hacemos confiando de que tú eres poderoso para intervenir en esa necesidad. Aunque no lo digamos con nuestros labios. Tú la conoces. Y yo te pido que en esta noche, Señor, sea alguna persona enferma. Que tú le sanes. Dios, la necesidad que tenga, que tú la suplas. Porque nosotros creemos y servimos a un Dios de poder. A un Dios que todavía hace milagros. Porque tú no has cambiado. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a ti damos toda gloria, toda alabanza y todo reconocimiento. A ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos y dele gloria al Señor. Dele alabanza al Cristo que vive. Creyendo que Dios ha hecho la obra ahora mismo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos. Dele gracias al Señor. Dele gloria a Dios. Y adoremos a Cristo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.